hola qué tal mis amigos empezamos acá un vídeo más sean bienvenidos verdad o creo que se fue la luz yo estaba acá prendiendo la luz pero no hay luz, se fue la luz si ahorita les voy a mostrar fíjense que acá justamente ahorita hay una fuerte tormenta les voy a mostrar cómo se mira está algo fuerte el viento fíjense ustedes que escuchen cómo truena está fuerte la tormenta verdad ayer también quiso haber llovido pero un poco más tarde verdad ahora llovió más temprano entonces ahorita vamos a ir a ver allá afuera a ver cómo se mira la tormenta verdad ustedes entonces ahorita les voy a mostrar a mis amigos lo pueden ver miren ustedes la tormenta está bastante fuerte miren cómo se mira está bastante fuerte estáis etc Miren como se mira Ahorita esta bien fresco Miren Miren ese árbol que esta ponado a la casa Cuidado Vanessa Te pediste mojando Cuidado Vanessa Ahí viene Genesis Andá que te cambie la Vanessa Andá que te cambie la Vanessa Si que como allá esta mi mamá en la cocina Entonces ellos están allá pero se quieren venir para acá Ahí va la Vanessa Miren esta bien fuerte la tormenta Miren 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 ustedes cómo se gira para allá. Miren ustedes cómo se gira. Miren ustedes cómo se gira. Aquí dejó la moto, ¿verdad? Pero miren, sí está bien fuerte la lluvia. Se pueden dar cuenta cómo no ha bajado, ¿verdad? De llover así recio. Miren, ya se está emposando ya. Miren cómo se hacen los árboles. Miren. 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 Bien. La bendición es de nuestro señor, ¿verdad usted? Todavía nos quiere Diosito que todavía llueve. Miren cómo se están posando, ¿verdad? Miren. 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 Me voy a cocinar. Miren. 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 Está demasiado fuerte la lluvia, mis amigos. Así que bendiciones, amigos, y nos vemos en un próximo video más acá en mi canal de Concho y Familia. Una disculpa si no me escuchan. Muy fuerte, ¿verdad?